Súper, ya está la grabación y el grupo es todo suyo chicos de Human Relations Theory Ok, next, please Ok, bueno, en la teoría clásica, en la anterior, conocimos a Henry Fale que es conocido como el padre de la administración general Ay, no se ve la presentación Se quedó como que en la portada A ver, déjame, ahí está Ahí Ok, vale Ok, y vimos que en la teoría clásica se definió a la administración Fale la definió como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar En ahora, bueno, en esta teoría se hablaba de la división de trabajo donde la tarea de los administradores es que estuvieran al mando de las personas, de los trabajadores para dirigirlos y que de esta forma se siguieran los objetivos de la producción Se habló de la universalidad de la administración y por ello salen los principios generales de la administración Y vimos el proceso administrativo Ahora en esta teoría de las relaciones humanas se habla de un trato más humano hacia los trabajadores y de cómo el comportamiento de ellos influye mucho o está relacionado Bueno, está relacionado más bien con sus sentimientos Tal vez nos faltó contrastar en la teoría anterior de que se estaba enfocado más hacia los administradores, no hacia los otros trabajadores Y en esta pues ya se toman en cuenta los obreros, los demás El autor del libro De los fundamentos de la administración Es que se me olvidó el autor Menciona que algunas condiciones sociales pueden ser las que influyeron en esta creación de la teoría Bueno, veíamos que en la teoría anterior todavía se manejaban a los trabajadores como máquinas Como que solamente tenían que estar trabajando, trabajando y producir y cumplir con ello Y también la gran depresión fue un efecto social que pudo influir en esto Ya que pues en ese tiempo, tras esa caída de la bolsa y demás Ahora se tenía que intervenir más el gobierno en los negocios Y en todo lo que influía en esto Se llevaron nuevas leyes para proteger a los obreros, etc. Un trabajador satisfecho es un trabajador productivo Personajes como Dale Carnegie, Abraham Maslow, Douglas MacGregor Fueron personas que con sus ideas, sobre todo experiencias personales Crearon modelos acerca del comportamiento humano Que aportaron mucho a esta teoría Por ejemplo, Dale Carnegie fue un autor y conferencista Que escribió el libro ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? No sé si alguno lo conozca o haya escuchado de este libro Si no, bueno, este libro influyó mucho en las décadas de 1930-1950 Donde varias personas que iban para puestos de gerentes O que ya se encontraron en estos Y lo leyeron mucho porque pues Dale Carnegie te da como frases O sí, es un libro que habla sobre experiencias de otras personas Que son muy ricas O que se relacionan mucho con la gente Y de cómo sus actitudes Hacen que tengan una buena conexión con las personas Abraham Maslow fue un psicólogo humanista Que propuso la pirámide de las cinco necesidades Que son las psicológicas De seguridad, sociales, de estima y de realización personal Douglas MacGregor habló O bueno, propuso teorías Dos teorías que hablaban sobre el Como una visión negativa de las personas Bueno, la teoría X hablaba de una visión negativa hacia las personas Donde decía que no hay ambiciones Que las personas no quieren trabajar Que necesitan a alguien que esté ahí con ellos Y la teoría Y era una visión positiva hacia las personas Era lo contrario a la X Donde las personas sí eran capaces de aceptar responsabilidades De dirigirse por sí solas Y demás Bueno, después cayó en cuenta Que las personas sí necesitan de una autoridad Para que sean supervisadas Y motivadas en el trabajo Pero aún así Sus teorías fueron muy válidas Todavía siguen siendo muy válidas en la actualidad Estos tres personajes Creían en las capacidades De las personas Para ser productivos en la organización Es por ello que aportan mucho a esta teoría La experimentación The Hartran experiment was during the year 1927 By Elton Mayo With the objective to study the relationship Between environmental characteristics And workers' productivity Well, the main idea Of this sociologist Was to modify Mechanical model Of the urbanizational behavior To replace it with another That took more into account The feelings, attitudes Motivational complexivity And other aspects Of the human subject Bueno, se propuso Como una llamada de atención A que tomaran más en cuenta La importancia del reconocimiento Y las relaciones humanas Ya que como en esa época Como lo mencionaba Eli Era como mantener a los Por así decirlo Empleados a los trabajadores Como máquinas No sin importar como Ya que era como rígidos Autoritarios Deshumanizados Y así era como se manejaba El mundo empresarial Y este experimento fue con el objetivo De... Bueno, le cambies Eli, por favor Gracias Con el objetivo De... Bueno, con el objetivo principal Fue establecer y definir Las relaciones Entre el bienestar psicológico De las personas Y su productividad Aquí ya no era como manejarlos Como... Como máquinas Trabaja Y sin deshumanizados Rigidez Y es autoritario Aquí era más enfocarse Hacia las relaciones De su ambiente A su... Como... Ambiente psicológico Y a cómo se relacionaba Entre grupos individuales Y su productividad ¿Te cambies Eli, por favor? Gracias Bueno, manejamos... En este experimento Se manejaron cuatro etapas Luego voy a explicar Las primeras dos De Horton Experiment De primera etapa Bueno... Bueno, la primera etapa Era básicamente Se eligieron Un grupo de trabajadores En las que contaban Con... Con diferentes... Este... Con diferentes Iluminación El grupo De products Ya que por ello Se seleccionaron Dos grupos Perdón Y uno de los grupos Que trabajó Con condiciones Luminicas normales Mientras que el otro Operaba con condiciones De iluminación Bastante variables Eso fue como Básicamente Y con la... Con la conclusión De esto Fue que Se comprobaron Que el aspecto Psicológico Y las formaciones Culturales Influyen en el desempeño De los... De los... De los trabajadores La segunda fase Se juntaron A... 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 A mujeres De nivel Conocimiento medio Ya que no eran Expertas Ni... Ni... Ni como Principiantes Y... Bueno... Con el objetivo De observar El aspecto De... De introducir Periodos De descanso Como... De refrigerios Para... Y reducción Del horario De trabajo Menos carga laboral Y con el objetivo De... De que... Bueno... Con el grupo De control Mantienen las condiciones Normales de trabajo Eso fue como El objetivo Y nuevamente Se relacionaban Dos grupos De trabajo Se comparaban Los niveles De producción Entre ambos Ya que Aquí también Se manejan Bastantes etapas Si las puedo Mencionar Bueno... En general Por ejemplo Se modificó El sistema De pagos También Se empezaron A introducir Como descansos Ya decía De cinco minutos En la mañana Medio tiempo Para empezar A ver Como... Como es un experimento Empezar a ver La productividad Y notaron Grandes avances Ya que Como entre... Entre mejor Se sentían Las... Las personas Aumentaba Considerablemente Bastante La producción Y... Y... Bueno... En ambos grupos Se asignaba Un... Un supervisor Y al grupo De observación Se le asignaban Además De observación Con tareas Específicas Y... Y... Y aquí En esta fase Se notaron Que los operativos Trabajaban Con más tranquilidad Y sin ansiedad Ya que Empezaron a implementar Tiempos de descanso De desayuno Menos horas de trabajo Más sueldos Entonces Empezaron a darles Más importancia A las relaciones humanas A las personas A su... A su... Como a su salud mental Yo lo veo así Entonces Empezaron a notar Muchos... Muchos cambios Ya que trabajaban Sin ansiedad El ambiente De trabajo Era... Su impresión Es si era Más satisfactorio Y... Y... Ya no... Tenían supervisor Pero el supervisor Se encargaba De tener un buen ambiente Entonces Ya no tenían Como ese tipo De miedo Hacia su supervisor Y... Por último Se... Se... Incluso se desarrollaban Características De la... De liderazgo Y objetivos comunes Bueno La tercera etapa Del experimento Hawthorne Era de que Al poco tiempo Que Los trabajadores Estaban Preocupados Por una Diferencia Entre Por ejemplo Las actitudes De Un grupo Experimental De jóvenes Y el otro Grupo de control Los... Este... Los investigadores Fueron... Se fueron alejando De... Del interés Por... Este... Las... Precisamente Por las actitudes Porque eran... Pues... Eran muy pesadas Y además No tenían Un orden adecuado Y este... Ellos buscaron La... Mejorar Su... Condición física De trabajo Y mejorar Este... Su... Su iniciativa Y este... Optaron por Buscar Definitivamente Eh... Estudiar Una parte Que era De las relaciones Humanas Del trabajo Y... Pues la cuarta Y... Se escogió Un... Grupo Experimentado De... De la cual Constaba De... Nueve Operadores Y nueve Soldadores Con... Dos inspectores De trabajo Que todos Eran parte De la sección De montaje De... Bueno de las que Se... Eran parte De una Estación Telefónica Terminal Y se dieron Al paso De trabajar En una Sala Especial De... Condiciones Cuyas... Ideas Fueron Este... Ideas Idénticas A un Departamento La cual Es Conocida Como la Sala De observación Del montaje De terminales Bueno Igual Una Las Conclusiones Del Experimento Hawthorne Fue que En una Parte Un nivel De producción No estaba Determinado Por una Capacidad De la cual El trabajador Era parte Sino Porque En unas Normas Sociales Y en unas Expectativas La rodeaban Por una Capacidad Que Establece Un nivel De competencia Y Señaban Que sobre Sus problemas Más Que Es Un comportamiento De Los trabajadores La cual Se Apoyan Por completo En el grupo Y Los trabajadores No actúan Ahora sí Diciendo Que no Trabajan Ni reaccionan Aisladamente Como individuos Ya que Ellos No podían Establecer Una cuota De producción Por su cuenta Y También Ante Cualquier Tranquil De las normas Uno Recibía Una sanción O un castigo Para que Se Ajustara Y Entendiera Los estándares Otra Es De que Los Sobreros Que Producían Ya sea Por encima O por muy Debajo De la norma Determinada Perdían Un Perdían Afecto Y el respeto Por los compañeros Ya que Este comportamiento Fue Condicionado Por Las normas Estándares Y este Por último Una de las Relaciones Humanas Determina Que En una Organización Los individuos Participan En grupos Sociales Y tienen Que Mantener Una Interacción Social Ya que Cada Individuo Posee Una Personalidad Diferenciada Y Este Determinan Que Inciden Con el Comportamiento Y las Actitudes De Las personas Con las Quien Se Mantiene Un Contacto Y a la Vez Recibe Una Influencia De Esos Semejantes Y Les De La Grabación Por aquí Pues Bueno Vamos a Ver Las Contribuciones De Algunos Autores Comenzamos Con Robert Owen Bueno Robert Owen Defendía Construir Un Entorno Social Económico Y Político Al Servicio Del Ser Humano Él Decía Que Solo Así Habría Una Igualdad De Oportunidades En La Nueva Sociedad Que Surgió En Si mal No Me Equivoco En La Época De La Revolución Industrial Este Seguimos Con Hugo Monsterberg Él Fue un Psicólogo Que Realizó Estudios En Diferentes Áreas De Psicología Pero Se Desempeñó Más En La Psicología Clínica Educativa Organizacional Y Psicología Forense Nos 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 A Centrar Más En La Psicología Organizacional Bueno La Psicología Organizacional Estudió Temas Pioneros Para Psicología En Las Organizaciones De Ahí Se Se Basó A Que Los Trabajadores Obtenían Fatiga Influencias Psicológicas Y Sociales Sobre La Carga De Trabajo Y Los Efectos De La Publicidad En Esto Se Basó Y Desarrolló Teorías Sobre Cómo Manejar La Eficacia De Las Organizaciones Considerando Elementos Emocionales Mentales Y Motivacionales Luego Tenemos A Chester Barnard En Chester Barnard Entre Sus Contribuciones Se Destaca Su Teoría De La Cooperación Su Concepto De Organización Informal Y Su Teoría De Aceptación De La Autoridad La Peoria Es Cambiar Lili Y Luego A ver si Tenemos A Los Principales Autores Que Son Como ya Mencionado El Don Mayo El Es Reconocido Por Sus Aportes A Las Ciencias De La Administración Siendo Su Principal Representante De La Escuela De Las Relaciones Humanas Sus Principales Aportaciones Bueno Escogí Tres Porque Eran Muchas Tres Más Importantes Pero Como El Grupo Social Influye En El Comportamiento Del Individuo Cuando El Empleado Interactúa Más Es Más Productivo Y Se Debe Tomar En Cuenta La Opinión De Los Empleados En Las Sesiones De La Organización Para Hacerles Sentir Motivados El El Grupo Social Influye En Comportamiento Del Individuo Es Lo Que Siempre Lo Observamos En Psicología De Cómo Una Persona Actúa Cuando Está Con Un Grupo Social O Con Sus Amigos Dependientemente Cuando El Empleado Interactúa Más Es Más Productivo Cuando Una Persona Está Platicando O Haciendo Un Trabajo En Equipo Pues Se Ve Que Le Echa Más Ganas Que Hace Más Cosas Tenemos a Kurt Lewin Él Es Reconocido Como El Fundador De La Psicología Social Moderna Contribuyó Al Desarrollo De La Psicología Gestal De Manera Significativa También Estudió En Los Grupos El Concepto De Instancia Social Hizo También Investigación Acción Donde Defendió La Investigación Básica Resaltando La Aplicación Práctica Y Tenemos A Mary Parker Follett Que Es Uno De Sus Principales Aportes Es La Unión De La Administración Científica Y La Solución De Problemas Administrativos También Contribuyó A Destacar El Lado Humano De La Gestión Empresarial Aportando Las Primeras Ideas Sobre Liderazgo Y La Autoridad De Los Empleados Para La Toma De Decisiones Siguiente Gracias Tenemos La Estructura De Las Relaciones Humanas Tenemos Lo Que Es El Enfoque Humanístico Que Este Enfoque Promueve Una Verdadera Revolución Conceptual En La Teoría Administrativa Si Antes Hacía Énfasis En La Tarea Que Es Por Parte De La Administración Científica De La Teoría De Administración Científica Y En La Estructura Organizacional Que Es La Teoría Clásica Ahora Ésta Se Enfoca Más En Las Personas Que Trabajan O Participan En Las Organizaciones Enfoca Más En Los Empleados Tenemos El Análisis Del Trabajo Y La Adaptación Del Trabajador Al Trabajo Esta Sección Científica Se Basa En Pruebas Y Pues Durante Esta Etapa Los Temas Predominantes En La Psicología Industrial Eran La Selección De Personal La Orientación Profesional Los Métodos De Aprendizaje Y El De Trabajo Y Tenemos La Adaptación Del Trabajo Al Trabajador Los Temas Que Se Predominan En Esta Etapa Eran El Estudio De La Personalidad Del Trabajador Y Del Jefe El Estudio De La Motivación Y De Los Incentivos Del Trabajo De Liderazgo De Las Comunicaciones De Las Relaciones Interpersonales Sociales Dentro De Una Misma Organización Bueno, Aquí Ya habíamos Mencionado Algunas Condiciones Que Iban A Influir Para Que Para La Organización Aunque Todo Estuviera En Orden Como 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 Condiciones Del Del Lugar Iban A A Influir En En El Empleado Bueno, Los Beneficios La Compensación Que Tenía Que Ser Apropiada Para El Trabajador Los Supervisores O Las Autoridades Tenían Que Tener Buenas Habilidades Para Para Liderar A Los Trabajadores Para Mantenerlos Motivados Que Debían Influir De Cierta Manera En Ellos Y Bueno, Esa Sería Como La Parte Más Resaltante De Lo Que Se Podía Lograr En La Organización Y Bueno, Ahora Las Conclusiones Bueno, En Conclusión Podemos Decir Que Esta Teoría Ahora Si Se Basa Más No En Los Administrativos Ni En La Empresa Sino Más En Cómo Se Siente Un Trabajador Si Su Ambiente De Trabajo Es Bueno Si Influye Bien En Eso Si Puede Trabajar Bien Así Pues Ya Sabemos Todos Que Si Una Persona No Está Bien De Tanto De Salud Mental Como De Salud Física No Va A Poder Realizar Bien Sus Labores Entonces Esto Es En Lo Que Se Basa Más Esta Teoría De Las Relaciones Humanas Más En La Psicología Que En Cómo Hacen Las Cosas No No Como En Cómo Lo Hacen Este Si No Se Quiero Explicarlo Si Que Van A Ser Más Productivos Según Las Condiciones Como Eso Exactamente Cómo Se Desempeñan Estos Logarios Y Tenemos Otro Jullito Bueno Es Una Sopa De Letra Que Hay Un 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 Voy a seleccionar la palabra. Y la tienen que relacionar con las opciones que están del lado derecho. Levantan su manita para que sea más fácil y Sam lleve la opción. Aquí tenemos a Doug Carnegie y las posibles respuestas están del lado derecho. Nos da un tono, compañeros. No, nadie. Bueno, profe, ¿puedes coger, compañeros? Le cedemos el poder. No, chicos, después van a decir que yo fui el que les... Que yo fui el que a propósito les bajó el punto. ¿Armando quiere participar? ¿Armando? Creo que Carnegie fue el que escribió el libro How to Win Friends and Influence People. No, 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 no. No, no, no. Así. Sí, muy bien. Sí. Eso, Armando. Ahora tenemos... Ahora tenemos... Adelante, Yulisa. Sí, es el de las teorías X y Y. Sí. Sí, sí. Tenemos a... Amigos, acuérdense que pueden participar hasta tres veces. Tres veces y su punto extra en desempeño, ¿no? Ajá, tres veces y es el que... Ay, ahora sí. A ver. Es la que está abajo de... Bueno, es la que dice... Así es, sí, él ayudó el experimento de How to Win Friends and Influence People. Así es, sí, él ayudó el experimento de How to Win Friends and Influence People. Fue solicitame, por eso. Ahora... Yo tengo que buscar. Aquí, aquí está. Fernanda. Ah, creo que es Person Who Works Efficiently. Sí, sí. Aquí... Ah, sí, se le llamó a... Es que sí le dicen las dos respuestas. Para ser un hombre de algo. Ah, entrenate. Es el del experimento, ¿no? Sí. Exacto. Es el de yo. Punto. Eh... Mucho, Lucas. No, komm. No, no. Tengo aquí... Bueno, voy a poner esta... Eh... no es un autor si es más humano el trato es más humano creo que es la primera la siguiente yo soy la que hace la chamada es que creo que no pueden moverlo ay, ¿quién fue? ay, son dos el primero el primero el primero Renata, Renata creo que lo levantó muy bien y la ah, no, sí faltamos ah, aquí está Sara exacto ah, aquí y el otro ¿dónde está? ya lo dije vale, ya, que gracias bueno, ¿quién fue la persona que creó la jerarquía de necesidades? la persona no, está ya no puedo decir exacto también que no encuentro está abajo de human o sea, en diagonal hacia arriba vamos ya, bueno 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 ahí, ahí muy bien está aquí listo y ya, ya acabamos y ya acabamos pero tenemos dos personas que ganaron el punto de desempeño dos ok nos fueron Armando y Renata apellidos chicos Armando ¿cómo te apellidas? soy Renato y Renata ok ¿es todo chicos del equipo? sí bueno es que haya dudas preguntas aclaraciones supongo que no creo que no muy bien chicos entonces a través del chat les envío el formulario nada más que se abra aquí y listo chicos lo pueden resolver por fa ¿no? 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 profe para la exposición es necesario poner portada institucional o sea cuando inicia la presentación sí sí porque es el documento que me cargan en canvas en canvas sí en canvas entonces son los documentos que yo entrego como evidencia pero nada más y cuando o sea y si se lo ponemos la portada para cuando la entreguemos y cuando presentamos no la presentamos la portada no hay nada malo o sea literal que sea la misma en la exposición no no pasa nada siempre y cuando sea el mismo contenido ¿todo bien? sí ok gracias vale vale gracias gracias bueno entonces en lo que terminan debe poner sus bueno enviar sus formularios voy a ponerme un suéter porque me estoy helando muy bien chicos ya están entonces y entonces ahora continuamos con el equipo 3 que trae teoría estructuralista ¿va? equipo 3 Eric José Guadalupe Nadia Alison Sandra y Julissa ¿están listos? sí profesor ahorita le comparto mi pantalla va el grupo es todo suyo chicos ok ¿se ve la presentación? sí si ok good morning classmates we are we are we are the team 3 composing Jose Guadalupe Julie Alison Sandra Eric and me Nadia below we want briefly explainable structure list theory se les pide poner atención porque al final se les tiene una actividad preparada comenzamos bueno para empezar ¿alguien sabe qué es la teoría estructuralista? ok it's a type of model to form organizational structures formed with psychologists and sociologists in 1915 and to balance the company's resource budget attention structure and human resource its main objective is to study the problems of companies and the causes budget special attention to aspects authority and communication bueno esta corriente aparece a finales de los años 50 como consecuencia de una baja productividad su principal significado es la burocracia y es una aproximación bueno se aproxima a las relaciones humanas y representan una visión crítica de la organización formal bueno esta corriente define a la burocracia como un sistema un sistema físico que se caracteriza por impedimentos en su mayoría se relacionan con las actividades del estado su principal aporte de esta escuela consiste en la observación de no bueno o en su especificación tenía este por visto antes aquí antes se conocía fue creada que se dieron involucrados psicólogos que se involucraron en vincular una organización con el sistema que opera y abarca principalmente a las a observar a las acciones formales de autoridad y los efectos que y sus efectos y que para eso fue necesario entender la jerarquía y los símbolos que se utilizaban para tener un mayor control de En la escuela de estructuralismo, la escuela de estructuralismo, la escuela de estructura de la administración tiene dos elementos esenciales. El primero implica estructurar una organización en una jerarquía y el segundo estipula que la organización y sus miembros sustentables deben ser gobernados por leyes claramente definidas, racionales y legales. Cada elemento ayuda a que la organización pueda alcanzar sus metas. Se puede decir que la administración es burocrática por naturaleza y siempre y cuando exista una jerarquía de autoridad, una separación por departamentos de labores y un conjunto establecido de políticas que regla. El estudio de la burocracia se originan del trabajo de Max Weber, un economista político-historiador. Mi compañera hablará más sobre Weber. Los estructuralistas se concentraban en el estructuralismo fenomenológico y el dialéctico, pasaban de uno a otro. Por la parte de la dialéctica estaba Karl Marx. It ensures that the structurism MADUV o PARSTAT, through development, guide, autonomy of age, order, maintaining, integration and totality with the machine addition or union with them would be the represent the institute with them. Ok. Aquí él aseguraba que la estructura era un todo y que esta estructura estaba compuesta por partes y que en el desarrollo de la misma estructura unas partes ganaban autonomía sobre las otras, sin necesidad de que las juntaran y de que hubiera este relación entre ellas, ¿no? Y por otra parte, en lo fenomenológico estaba Max Weber. ¿Alguien sabe qué es fenomenología o a qué me refiero cuando, con esa palabra? Bueno, fenomenología es pues el estudio de los fenómenos, entendiendo por fenómeno las experiencias de la conciencia. Él decía, que la estructura es un conjunto que constituye, organiza y altera, y que esos elementos tienen determinada función bajo determinada relación. Y también decía, pues, que en base a esto impedía que el tipo ideal de estructura reflejara plenamente la diversidad y la variación del fenómeno real. Y por otra parte, otros autores que son figuras de la administración que también incursionaron en esto del estructuralismo fueron Thompson, Amantai Etzoni, Mater Blau y Victor Thompson. El tipo de estudio se basaba en la economía y la compañía y la compañía y la compañía. y existen cuatro elementos con que son autoridad, comunicación, estructura de comportamiento y su estructura de formalización. Bueno, cada definición, cada estudio se basa en Bueno, se basa en la empresa. Cuando tienen más de un individuo responsable, de dirigir a otras personas. Esto es la misma empresa. Regulations in companies, there are a series of policies with the links, regulations and standards that must be met. Bueno, aquí se basa en que son aquellas que existen en la empresa, basándose en una serie de políticas en donde hay lineamientos y reglamentos y normas que éstas deben cumplir adecuadamente, pues se puede decir que una organización. Communication, whether efficient or poor, in a company's, there must be a level of communication in order to achieve the objectives of the organization. Bueno, aquí se habla de la empresa en donde debe existir un nivel de comunicación, pues para lograr los objetivos de una organización. Este puede ser eficiente o deficiente. Estructura de conducta y referencia a la clasificación de actividades que put the company into operation and effectiveness of the work effort. Bueno, aquí esta estructura se basa en la clasificación de actividades que ponen en marcha la empresa y así logra la eficiencia del trabajo. Características. This school combines economics with psychology and sociology with marketing techniques from the social sciences. Aquí implementaron las ciencias sociales porque querían tener un panorama más amplio, en lugar de tener como un enfoque determinado, aquí relacionaban más las ideas. It differs from traditional and tristigmatic structures. Se dice esto porque aquí no estaban como apegados a ninguna teoría en sí, pero tenían una visión más crítica de lo que era la organización formal. Luego, this model has the idea that an organization should be based on groups of people organizing in a hierarchical structure. Aquí existe una jerarquía de posiciones que clasifica las teorías de acuerdo a la especialización que cada persona tiene. Y por último, son improvise. Aquí no improvisan porque ya se tienen definidas las tareas que le toca a cada persona o a cada grupo, y además tienen un control entre cada actividad. Sí. 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 A group of the learning technology completed an analytic method that studies the elements linked to the way of exposure to the related components to the external environment of business society. Focuses on unification and multiplying the formal and informal business system conducts environmental studies basis on the idea that companies are system open the interaction with their environment. Bueno, se dice que pretende que los recursos de la empresa prestan para atención tanto a su estructura como al recurso humano abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales institucionales. De ahí se han visto cada uno de los grupos formales e informales de la organización, el método comparativo y analítico que estudia los elementos vinculados al valor de su posicionamiento. Se tratan de relacionar a las empresas con su entorno externo o sociedad empresarial y se centra en unificar y multiplicar el sistema empresarial formal e informal, realizando estudios ambientales en la idea que las empresas están abiertas a la interacción con su entorno. Se forman a la interacción con su entorno. Se forman a partir de relaciones de la organización y marca una etapa en la integración y amplitud en análisis de toma de decisiones. Permite que el convicto se manifieste para poder comprender sus excusas y evitar sus consecuencias, pero su idea principal es controlar la situación. Conclusión Conclusión, la estructura de la escurión trata de balance los resultados de la compañía, en los objetivos de la organización, la personal objetiva y la material y social estimulación. Básicamente con esto se quiere decir que la corriente estructuralista lo que pretende es equilibrar los recursos de la empresa, estando atención a la estructura de la misma como a los recursos humanos. Tiene una, bueno, aborda aspectos como la correspondencia entre la organización formal e informal y los objetivos de la organización como personales. Toma en cuenta los estímulos en su entorno, ya sean materiales o sociales. Su objetivo principal es el estudio de los estudios de las empresas y sus causas. Esa es una especial atención a los aspectos de la autoridad y la comunicación. Ok, para finalizar, bueno, ya sería una conclusión en general, solo que existen claves en esta escuela, que existen clave administrativa, que consiste en que las organizaciones burocráticas generalmente tienen una clave administrativa responsable, que hay una jerarquía, la principal característica de una organización burocrática es que existe un depósito en esta organización. La jerarquía, la jerarquía, la jerarquía es un sistema de clasificación de varias posiciones en la descendente, desde el CIMA hasta el Fondo de la Emigración. Existe división de trabajo, bueno, trabajo de la organización, dividido en combate, en especialistas para poder tomar ventajas de la división del trabajo, y se definen las reglas oficiales y las organizaciones burocráticas tienen un proceso básico en que el proceso administrativo es continuo y lo ocurre en las reglas oficiales y reglas impersonales. Bueno, un elemento importante de la burocracia es que las relaciones entre los individuos son organizadas a través de un sistema de autoridad oficial y a través de la regla. La organización burocrática es caracterizada por el mantenimiento de registros oficiales apropiados, las decisiones y las actividades de la organización son formalmente registradas y presentadas para futuras referencias. Las organizaciones en sectores políticos y privados exigen varios grados de burocracia, a pesar de las limitaciones de la burocracia, esta continúa dominando el funcionamiento organizacional en todas partes. Ahí es en donde radica la importancia de esta escuela o de esta teoría, que es la teoría estructuralista. Y bueno, como todo, tiene ventajas y desventajas. Y una ventaja es de que el sistema, este sistema es que tiene grandes organizaciones con muchos niveles jerárquicos que pueden estructurarse y trabajar efectivamente. Es inevitable, es inevitable y la asociación con un resultado consistente. Adicionalmente, tiene una eficiencia en su personal. La ventaja es que es desafortunada que los trabajadores se desvanezcan relativamente y de la organización con un grupo que implica reglas oficiales más complicadas de las que podrían ser necesarias. Y la asociación con un número de individuos. Así tenemos, sí, espero que les haya quedado claro sobre la teoría estructuralista. Si tienen una duda, pueden preguntar. ¿Y la asociación con un número, con un número de individuos. ¿La asociación con un número de individuos. Y bueno, lo que pasa en la actividad, nada más para añadir a la conclusión, la preestructuralista se enfoca en el problema de las relaciones entre la organización formal y la informal, esto quiere decir que trata de encontrar un equilibrio entre los elementos racionales y no racionales de la conducta humana. Esto constituye el punto principal de la vida, de la sociedad y del pensamiento moderno, constituye el problema central de la teoría de las organizaciones, y entonces la teoría evoca entre los emocionales y los racionales. Si alguien quiere participar, puede levantarlo a mano y le manda el link con el correo de acceso o nosotros lo queremos hacer. Y bueno, queremos dos. Chicos, si están, ¿no? ¿O no mucho? Ok, tenemos cinco, nos faltan cinco. Sí, no, que los elijan mis compañeros. Ya tenemos cinco. Gracias. Ah, si gustan, bueno, si, por favor, también podrían escoger A ver, también podrían escoger Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 pregunta, ¿nosotros también lo contestamos? Sí. Sí, todos, todos, porque también se los cuento para pasar asistencia. Ok, está bien. ¿Va? Ay, yo no contesté a mi equipo. Yo tampoco. Así como... Es que me sentí que ahora tenías que responder. No voy a responder de ellos. Pero sí, es posible. Sí, estuvimos en clase. A ver, espérenme. Relaciones humanas, ¿correcto? Y también teoría clásica. ¿Con teoría clásica fue lo mismo, chicas? Sí. Sí. Creo que sí. Ok. Ok. Gracias. A ver, ahí les va el de teoría clásica. Dice que ya nos aceptan más respuestas. Ahorita se los abro, chicos, aguántenme. Este es el de relaciones humanas. Y ya están abiertos los tres formularios de ahorita. Clásica, relaciones humanas y estructuralista. ¿Va? Envíenlos de una vez porque los tengo que dejar cerrados nuevamente. Mientras tanto, chicos, igual les comento que ahorita ya en YouTube están cargados los videos. Déjenme parar el de hoy.